Música No que no, ibas a llorar por mi, cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mi Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di Llorarás y llorarás, pensando en que nunca jamás yo vuelva a ti Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Mira, 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 mira Mira nada más como te traigo chiquitita Y como te has ponido Música Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré ¡Ey! 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 ¡Ey!